¿Por qué pantalla iba a hablar ahí? ¿Cuáles son los asesinos? Ellos míos. Ellos lo tajaron. Es justicia que yo quiero. De la hija mía, es lo que quiero. Esos asesinos tienen que pagar, ellos míos. Yo quiero justicia divina, señor. Esos asesinos tienen que pagar la muerte de la hija mía del equipo dinamano. Me le dieron un tiro, un tiro productivo, señor. Ellos tienen que pagar, padre. ¡Y no! ¡Cuatro muchachitas! ¡Vuelvan! ¡Me dejaste cuatro niñas! ¡Vuelvan! ¡Cuatro niñas que están preguntando por tu padre! ¡Asesinos! ¡Ay, me mató mi hija, carajo! ¡Mira lo que! ¡Un año y dos veces que la llamían! Y están diciendo que yo estoy amenazando aquí el señor. Los testigos que ellos antes dicen son comprados. Ellos lo pusieron mal. Ellos lo hacen. Fueron a coger. Ellos estaban ahí con ellos. Ellos la mataron. Ellos la mataron. ¡Y fue el que la mató! ¡Fue el que la mató mi hija! ¡Fue el que la mató! Eso es mentira. Estamos buscando la manera de que la placen. Porque ellos no tienen justificación. Los testigos que ellos tienen nunca han venido. Nunca. Nunca. Y que no dicen que son testigos. Dicen que no. Que porque le dieron una cédula por un comité. Yo soy testigo. Yo vi. Ellos sí saben que ellos recibimos a Angie. Porque Angie es un hombre que no es policía. Y no salía del viejo Puerto Rico en la gallera. Y lo conocemos. No por ese hecho. Si no hace mucho tiempo más. Aunque nunca hemos hablado con él. Pero es muy conocido. Y lo conocemos. Y van a tener que estar todos los testigos que ellos dicen. Van a tener que buscarlo. Porque ninguno es donde vio Puerto Rico. Y el hecho fue allá.